Hola amigos que tal, bienvenidos a este viernes de Maya, hoy viernes 24 de marzo del 2017 Vamos con la parte 5 de nuestra miniserie, modelando al personaje para animación, en este caso el huevo Así es que es justo aquí donde nos quedamos en la parte 4 Si es la primera vez que ves este video puedes buscar en nuestra página www.ray3d.com Te vas a la sección gratuita y te vas a la sección lunes y viernes de Maya, justo esta sección que estás viendo ahora Y aquí puedes encontrar diversas lecciones totalmente gratuitas de temas variados sobre el 3D Y las primeras 4 partes que llevamos del modelado de este huevo cartoon Esta es la parte 5, así es que puedes verlas en orden Y posteriormente ver esta, que es la parte 5 Esto es lo que llevamos, en este viernes de Maya vamos a modelar lo que serían los ojos Así es que aquí tenemos nuestra referencia Checando la referencia, los ojos están levemente salidos, pero muy poco realmente del cuerpo Algo a tener en cuenta al modelar los ojos es que los ojos no son totalmente esféricos Están deformados, obviamente para tener esa forma del ojo Eso es importante tenerlo en cuenta porque con eso vamos a tener que lidiar a la hora de animar los ojos Más que lidiar, planear como vamos a hacerlo, si es justo con un deformador látiz Así es que vamos a crear ese ojo con una esfera Vamos a rotarla a 90 grados en X O menos 90 Vamos a dejarla en subdivisiones 20, me parece que está adecuado 20 subdivisiones Y vamos a darle un tamaño aproximado Es importante Tratar de Detener el ojo Vamos a rotar Recordemos que justo este vértice central será la pupila Entonces hacia donde va a estar viendo el personaje es hacia donde debe de estar viendo este vértice central Entonces vamos a tratar de acomodarlo Obviamente esta es una esfera Y este ojo no es esférico Es a lo que A lo que quiero hacer énfasis Es que vamos a tratar de que con una esfera Ubicar lo mejor que se pueda el ojo Ya posteriormente le aplicamos el deformador Podemos rotar un poco Hacia este costado Para que no Parezca que está siendo viscoso el personaje Entonces Con esta esfera hay que tratar de Embonarla Lo mejor que se pueda en el personaje Y posteriormente Ya deformarla Esta esfera con un látis Para darle La forma Que sería La forma ahora si Totalmente Del ojo Entonces aproximadamente Algo así Está el ojo Y hasta aquí Podríamos ya empezar a deformar Con un látis Podríamos hacer un poco más grande la esfera Quizás El ojo Recordemos Checando la referencia No está tan salido del cuerpo Realmente sale solo un poco Entonces Hay que tener en cuenta eso Podemos meter un poco Quizás si Escalar un poco Hacerla más pequeña Mover hacia el centro Entonces ya que tenemos Algo aproximado a esto Ahora si seleccionamos nuestra esfera Nos vamos al menú deform Desde el menú modeling Nos vamos a deform Látis Ok Cerciórate de estar visualizando En tu En tu viewport Polígonos Y deformadores Show deformers Ok Vamos a darle Tres subdivisiones Látis Y vamos a mover Esas deformaciones Voy a desactivar Mi simetría Recuerda Puedes activarla O desactivar la simetría Dando doble clic en tu herramienta Mover Y simplemente Buscamos aquí La opción simetría Nuevamente Mover Le vamos a dar Reset tool Y vamos a Symmetry settings Aquí la simetría La ponemos a off Ok O con el hotbox Dejas presionada la W Botón izquierdo del mouse Simetría Simetría Ok Así es que Vamos a desactivarla Y una vez desactivada Vamos a cerciorarnos De estar moviendo En modo objeto Si tú seleccionas Estos vértices Del deformador Látis Y mueves En modo global Aparecerán Las flechas De esta forma Si te vas a modo local O modo objeto Las flechas se alinean Con la rotación Que tiene tu látis Es importante Tratar de no deformar Tanto el ojo Es decir Si queremos tener La forma Que tiene nuestro personaje El ojo No es totalmente esférico Como bien nos damos cuenta En el hueco del ojo Pero Con que Deformemos Entre menos Deformemos El ojo Mucho mejor Ok Así que voy a activar Wireframe en Shave Y vamos a empezar A mover Levemente Aquí en Z Meter un poco Ok Ahora vamos a seleccionar Puedes ir a modo Wireframe Para ver exactamente Que selecciones Los vértices Adecuados Del deformador Metemos un poco aquí Podemos alargar Levemente Hacia abajo Para ir dando La forma del ojo Recuerda Entre menos Deformes El ojo Mucho mejor Podemos mover Levemente Hacia afuera Estos vértices También podemos Mover levemente Hacia afuera Y hacia arriba Ok Podemos hacer lo mismo Con estos Con estos Con esta parte Del deformador Mover levemente Hacia abajo Quizás estos Los podemos mover Levemente También hacia abajo Meter un poco Estos Entre menos Deformemos Mucho mejor Porque Tendrá menos Deformación El ojo Se verá Mucho mejor Aquí vamos A mover Estos Vértices Hacia abajo Levemente Hacia afuera Ok Teniendo O tratando De llegar A esa forma Que tiene El ojo De nuestro Personaje Del personaje Patín Patán De la película De un gallo Con muchos huevos Quizás podemos Levantar levemente Aquí Obviamente Tú ves La deformación Que le has hecho A tu ojo Con el deformador Látiz Viendo esta forma Recordemos Que era un cubo Entonces Obviamente Hemos bajado Estos vértices Hemos bajado Aún más Estos vértices Estos vértices Los bajamos Entonces Aquí Tendrías un cubo Virtual Aquí ves Que tanto Has deformado El ojo Con tu deformador Repito Entre menos Deformes Mucho mejor Y por último Yo creo Que aquí Vamos a mover Levemente Hacia afuera Para dar Esa forma Y listo Tenemos la forma General del ojo Podemos Incluso Bajar Levemente Aquí Ok Ahora Que es lo Lo mejor De este tipo De deformación Obviamente El ojo Quedó Levemente Salido Justo como Nos lo dicta Nuestra referencia El ojo Levemente Salido Entonces Hasta aquí Vamos muy bien Listo Lo único Que queda Por hacer Sería Seleccionar Nuestro ojo Lo mejor De todo esto Recuerda Que si tu sacas Esta esfera Del deformador Toma Nuevamente Su forma Esférica Original Mientras Este dentro Del deformador Voy a presionar El número 4 Para ir a modo Wireframe Voy a rotar Mi ojo Date cuenta Para donde yo Lo rote Sigue manteniendo Esa forma Justo lo que Necesitamos Para cuando el Personaje Voltea a determinado Lugar Sigue manteniendo La forma Del ojo Obviamente Si no Tuviéramos Deformador Voy a borrarle El historial Rápidamente Si no Tuviéramos El deformador Y rotara Date cuenta Obviamente Se saldría El ojo Entonces Es importante Que ya Que le hemos Aplicado Nuestro deformador Latis No borremos Historial Porque justo Romperíamos Esa conexión Entre el deformador Y el ojo Y también No hay que Resetear Transformaciones Si tu reseteas Transformaciones Pasaría lo mismo Así es que Es importante Mantener el Historial Y no resetear Transformaciones Y de esta forma Puede mirar Hacia donde sea Tu personaje Manteniendo La forma Del ojo Ok Ahora Checando la referencia Nos damos cuenta Que obviamente Tiene el círculo Muy pequeño Lo que sería La pupila Entonces Vamos a Generar Esa Ya puedo ocultar El deformador Desde el menú Show Deformers Ahora vamos a Generar esa Esa especie De pupila Que tiene el personaje Vamos a calcular Me parece que Aproximadamente Sería justo aquí Voy a insertar Un loop Para sacar este menú Simplemente seleccionas El personaje Dejas presionar A la tecla Shift Y el botón Derecho del mouse Te vas a la opción Insert Loop Tool Voy a insertar Un loop Justo aquí Ok Y ahora voy a ir A modo borde Voy a dar doble clic Para seleccionar Todo este loop Y voy a hacer Voy a convertir Esa selección De bordes A vértices Dejo presionada La tecla Control Botón izquierdo Botón derecho Del mouse Perdón Y nos vamos Al menú de la izquierda Tu vértices Nuevamente Tu vértices Es decir La selección De bordes La convertimos A vértices A veces Tu propio manipulador Testorba Activa la herramienta Selección Acceso directo Q O desde el toolbox Y vamos a seleccionar Dejando presionar La tecla shift Este vértice También del centro Activamos la herramienta Mover Hay que cerciorarnos De estar moviendo En modo objeto Porque si estuviéramos Moviendo en modo global Date cuenta Las flechas Se alinean De acuerdo A los ejes Globales De malla Entonces Tienen que alinearse Las flechas A los ejes Locales Del objeto Entonces Vamos a meter Levemente Hacia adentro Para formar Date cuenta Esto realmente No solo está pintado Está modelado El ojo Entonces Puedes darle Profundidad Así al ojo Metiendo realmente La geometría Vamos a escalar Levemente Esto le va a dar Profundidad Al ojo Del personaje Obviamente No solo Esa ilusión Pintada En textura Sino realmente Si está modelado El ojo Y listo Quizás El último vértice Todavía meterlo Un poco más Presionamos el número 4 Para darle incluso Un poco más De profundidad A lo que sería La pupila Presionamos el número 6 Y ahí está El ojo De nuestro personaje Por supuesto A donde rotemos Se está deformando Adecuadamente Ok Si tú Con tu deformador Latis Hiciste muchos Cambios Desde el menú Show Deformers Voy a visualizarlo Si hiciste muchos Cambios O muchas manipulaciones A tu ojo Con el deformador Latis Te darás cuenta Que al mover El ojo Hacia arriba O hacia un costado Se va a deformar Demasiado Entonces Por eso Hice mucho énfasis En que Las deformaciones Que le hagas A tu personaje Con el deformador Latis Sobre todo Al ojo Las deformaciones Que le hagas A tu ojo Con el deformador Latis Sean mínimas Para que Esa deformación De la pupila Sea mínima Hacia donde vea El personaje Ok Ahora Rápidamente Voy a Ocultar El deformador Voy a asignarle Un nuevo material Al ojo Desde el menú Assign y material Dejando presionado Al botón derecho Del mouse Sobre el ojo Vamos a asignarle Un material De tipo Blin Vamos al material Attributes Un tono Perdón Un tono blanco Voy a desactivar Wireframe And Shaded Y ahí está Un tono blanco Para el ojo De inicio Voy a Quitarle O bajarle Los reflejos De punto 5 A punto 1 Y también Date cuenta Que el ojo Realmente Si tiene reflejos Y tiene ese especular O ese brillo Pero es mínimo No es en toda la superficie Sino aquí se alcanza A apreciar En un solo punto Aquí date cuenta Tiene más brillo Que en cualquier otra zona Entonces eso Lo controlamos Con el Atributo De centricidad Vamos a bajarlo Para que si siga brillando Date cuenta Aquí en la muestra Para que brille A lo largo De toda la superficie O brille Perdón En un punto mínimo Y justo es lo que necesitamos En un punto mínimo De la superficie Algo parecido a esto De inicio Me parece Que está bien Ahora me gustaría Asignarle Voy a seleccionar Una cara Control Botón derecho Growth Selection Y quito de la selección A estos Para rápidamente Seleccionar Todas las caras centrales Aquí voy a asignarle Un material De tipo La pupila No brilla Entonces Un material Lambert Que no tiene brillo Sería ideal En tono Totalmente negro Para empezar a ver Un poco mejor Al personaje Y obviamente Alrededor de la pupila Toda esa parte Que entra Que tiene Que le da la profundidad Al ojo Es tono verde Obviamente Eso lo vamos a texturizar Más adelante Pero me gusta Asignar Algunos materiales Sobre todo Al ojo Para Ir viendo Más en forma El personaje Ok Vamos a quitar Estos De la selección Cercióra Trata de tener Seleccionadas Solo las caras Que te interesan Todas esas caras Que le dan profundidad Al ojo Y vamos a asignarle Un material De tipo Blin Porque el blin Te da brillos Y si se ve brillos Y reflejos En esa zona Entonces Vamos a asignarle Un color simple Un verde Solo para Solo de forma inicial Ecentricidad Reflejos A punto uno Perdón Entonces Esto obviamente Nos va a ir dando Una mejor visión Del personaje Repito Ese ojo Se tiene que texturizar Obviamente Esto Esto es una textura Es un degradado De negro a verde Y aún aquí En la orilla externa Ya para llegar A la esclera Esa parte blanca Se llama esclera Ya para llegar A la esclera Hay otro degradado Negro Ok Entonces Eso se va a texturizar Recordemos Estamos en la fase De modelado Pero Ese ojo Se va a texturizar No va a quedar así Pero De esta forma Podemos ver Más Más De forma general Como va quedando El personaje Obviamente Al rotar el ojo Se mantiene Perfectamente La forma De tu Ojo Y ya Empieza a verse Un poco más Entero el personaje Ahora Como obtenemos El otro ojo Es muy fácil Vamos a Visualizar Los deformadores Voy a visualizar El outliner Desde el menú Windows Outliner Tenemos aquí Tres piezas Ok Tenemos La esfera Uno Vamos a darle De nombre Ojo izquierdo Y sus deformadores Lo único Lo único que vamos a hacer Es seleccionar El ojo Nos vamos a ir al menú Edit Duplicate Special Option Box Opciones por default Y vamos a activarle El input Graph Esto quiere decir No solo va a duplicar El ojo Sino va a duplicar El ojo Con todo y su deformador Entonces Le damos duplicar Y listo Date cuenta Se generó Otro ojo Ok Y otros dos deformadores Entonces Lo único que vamos a hacer Es seleccionar Estas tres Nuevas piezas Vamos a crear un grupo Control G Para crear un grupo Este será El ojo derecho Del personaje Y para pasarlo Al otro costado Recordemos que Al crear un grupo Automáticamente El pivote Se va al origen De la grilla Entonces Lo único que tenemos Que hacer es En escala Ponerlo a menos uno Para mandarlo Al otro lado Y listo Ok Aunque creamos Un grupo Siguen funcionando Perfectamente Los deformadores Yo selecciono El ojo derecho Y me sigue Respetando Esa deformación Del látiz Ok Justo lo que Necesitamos Para este Tipo de personajes Para este tipo De personajes Cartoon Siempre pasa Siempre hay que Es muy frecuente Manejar Deformadores En los ojos Ya que Los personajes Cartoon Tienen esa característica De no tener ojos Totalmente esféricos Sino A veces los tienen Muy alargados Con formas Distintas A la esférica Como es el caso Entonces Es muy común Y Las otras tres piezas El ojo Realmente Tu ves un deformador En el viewport Pero Hay un deformador Base Que fue el que creaste Ese es invisible Entonces Tu realmente Solo ves el deformador Látiz Pero el deformador Látiz Tiene su deformador Base Ok Entonces Por eso Son tres objetos Así es que Vamos a crear Un grupo Del ojo Izquierdo Del personaje Y nombrarlo Para llevar Todo en forma Obviamente Este sería El cuerpo Del personaje Y tenemos Un outliner Mucho más organizado El cuerpo El ojo derecho Y el ojo izquierdo Obviamente Puedes nombrar También Aquí Ojo Derecho Y aquí Ojo izquierdo Ya está bien Los deformadores Por supuesto También los puedes Nombrar Si gustas Y listo Hasta aquí Hemos Modelado Los ojos Ya empieza A tomar Más forma Nuestro personaje Obviamente Lo principal De los ojos Era el principal Reto a modelar Porque nosotros Estamos modelando Pensando En que también Le vamos a hacer Rig Entonces Si fuéramos Solo a modelar El personaje Podemos crear Una esfera Deformarla Y listo Pero en este caso Es bueno Mantener La conexión Del ojo Con su deformador Para cuando El personaje Voltee la vista Hacia algún lado Se mantenga Obviamente Esa forma Del ojo Ok Entonces De esta forma Puede voltear Hacia cualquier Lado Ok Aquí Date cuenta Volteando hacia Cualquier lado No hay ningún problema Cuando voltea Hacia Hacia Muy hacia El centro Sobre todo Aquí Está rozando Con el otro ojo Porque recordemos Que los dos ojos Están encimados Lo que realmente Les da la forma Es el deformador Esto lo vamos a arreglar A la hora de Hacer el rig De los ojos Con un simple Blend shape Correctivo Así es que No hay ningún problema Pero realmente Tu personaje Ya está listo O ya está Preparado Para mover Los ojos Ok Así es que Hasta aquí Vamos a detener Este viernes De Maya Me gustaría Que le des Una checada A las referencias Que vayas viendo Cómo va luciendo El personaje En nuestro próximo Lunes De Maya El próximo Lunes Vamos a trabajar Ya en la boca Del personaje Poco a poco Va tomando Más forma Nuestro personaje Entonces En el siguiente Lunes De Maya Vamos a Modelar Ya la boca Todos los labios Darle grosor A los labios Y todo el interior De la boca Ok Cerrar realmente La geometría No nos conviene Tener Una geometría Vacía Como está aquí Si no nos Interesa tener Una extrusión Hacia el interior De la boca Y cerrar Por dentro Las caras Eso nos va a ayudar A la hora del Rick A crear Una mejor Deformación En los labios Así es que Hasta aquí Vamos a detener La lección Ya empieza A lucir Más en forma Nuestro Personaje Así es que Continuamos Nuestro próximo En nuestro próximo Lunes De Maya Me gustaría Comentar algo En cada video Estoy dejando Una oferta Quería hacer O dar un anuncio En este video Ahora en la página Hemos Reducido Drásticamente El Precio De todos Los cursos Ok Así es que Me gustaría Que te dieras Una vuelta Redujimos Realmente Mucho Los precios Nuestro rango De precios Ahora es De 10 dólares Hay cursos Desde 10 dólares Hasta 30 dólares El curso Más caro Entonces Redujimos Muchísimo Los cursos Exceptuando Algunos Solamente En este caso Por ejemplo Cursos que costaban 30 dólares Dólares Ahora cuestan 15 dólares Cursos que costaban 40 dólares Ahora cuestan 20 dólares Redujimos Todos los cursos En cuestión A precios De todas las secciones Así es que Te invito A que te des Una vuelta A la web Y la oferta De este video Precisamente Es la siguiente Adquiere el curso Que tú quieras Y te regalamos Otro Ok Es decir Si yo quiero Por ejemplo Vamos a esperar A que cargue Este internet Está un poco lento Por ejemplo Si yo me voy A la sección Modelado Y texturizado Y me llevo El curso De creando un robot En MyJCbrush Que ahora Tiene un precio De 30 dólares Anteriormente Estaba en 40 Me lo puedo llevar Y Elijo Otro curso Ok El único curso Que no entra En la promoción Está en la Sección Raging Y animación El único curso Que no entra En la promoción Es este curso Flujo de trabajo Por un plano animado De acting Porque todavía No me dan Los derechos De autor Para distribuir Este curso Ok Este solo Lo puedo vender A precio normal Entonces Solo que sea venta Si lo puedo vender Pero cualquier otro curso Te lo puedes llevar De forma gratuita En la compra De un curso Así es que Elige el curso Que sea de tu interés Y me das el nombre De otro curso Y te lo vamos a regalar Esa es la oferta De este curso Así es que Te invito a darte Una vuelta Por la web Hay cursos Desde 10 dólares 15 dólares 20 dólares Desde 10 a 30 dólares Están la mayoría De los cursos Así es que Espero Sea de tu agrado Esta oferta Compra el curso Que quieras Y te regalamos Otro Hasta la próxima Y te regalamos